Con todo y sus influencias, Chantal Andere fue corrida de Televisa. Lejos quedaron los días en que Chantal Andere era considerada como una de las actrices mejor conectadas en el mundo de la farándula y la política, ya que sin importar su estirpe ni sus amistades, Televisa decidió darle las gracias sin contemplación alguna. Después de haber laborado por 28 años y de participar en más de 22 telenovelas, el contrato de exclusividad de Chantal Andere se venció y, para su sorpresa, la nueva administración comandada por Televisa Colombia decidió ya no renovarle su convenio laboral, lo que provocó un duro golpe a su ego y a su estatus dentro de la empresa. Tras enterarse de la mala noticia, la actriz Chantal, hija de la también actriz Jacqueline Andere, se dijo desconcertada de inicio, pero luego reviró diciendo que estaba muy feliz por buscar nuevas televisoras para darse a conocer y demostrar lo que ha aprendido en Televisa durante toda su vida, además de las enseñanzas de su madre. Dando patadas de ahogada, Chanti, como le dicen sus allegados, trató de salir al paso como su estado de ánimo le dio a entender, pero lo que sí le quedó claro fue que su aparente estrecha amistad con Emilio Azcárraga no lo era tanto, como tampoco su círculo de amistades que en esta ocasión no le valieron lo suficiente para seguir siendo considerada una estrella más del canal de las estrellas. Y es que siendo sinceros, Chanti estaba más que sobrevalorada en Televisa, pues en sus más de dos decenas de telenovelas, ella nunca obtuvo un papel protagónico, logrando a lo más siempre colocarse como actriz antagonista, pero nunca como figura principal de las producciones en las que participó. De hecho, entre las lenguas viperinas que nunca faltan en Televisa, había cierto descontento porque a Chanti siempre le renovaran sus contratos de exclusividad, siendo que ningún productor de la empresa la había estimado en su larga carrera como actriz principal de sus telenovelas. Si Chantal Andere gozaba de esos privilegios contractuales en el pasado, fue en primer término porque su señora madre, doña Jacqueline Andere, es considerada una gloria de las telenovelas, donde Televisa nunca quiso arriesgarse en perderla si se sentía ofendida por el trato dado a su hija. Asimismo, el marido de Chanti, el anticuario Enrique Rivero Lake, es una de las personas mejor conectadas en México, donde es amigo de políticos, empresarios y gente acaudalada, comenzando con la plana mayor de Televisa de antes y, en cierta medida, en lo que queda de la actual. Pero si en algún momento Chanti alcanzó el título de intocable al interior de Televisa, fue cuando Angélica Rivera se convirtió en primera dama de México, ya que ella, siendo su mejor amiga, a nadie en la empresa se le pasó por la cabeza hacerle pasar un mal rato a la cuatísima de la mismísima esposa del presidente del país. Al igual que la espuma cuando llega a su máximo nivel de esponjamiento, las capas de su resplandor no tardaron en desplomarse, justo cuando la gaviota acabó huyendo prácticamente como fugitiva, mientras sus amigos y su señora madre fueron perdiendo influencia ante los nuevos ejecutivos colombianos que han tomado los altos mandos de Televisa y que ni siquiera conocen a Chanti personalmente. Si bien Chantal Andere ha aprendido a actuar y sin lugar a dudas tiene cierto carisma, sus cualidades no le dieron para tanto como para que su contrato de exclusividad le fuera renovado, por lo que ahora ella ha recurrido al teatro para mantenerse activa, tal y como lo han hecho otros tantos actores que fueron cortados por Televisa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.